Fogosa noche me gusta. Me encanta Fogosa noche. Después de su novio, después de un breve romance que tuvo, una especie de amigobio, ella, Pampita, tuvo una noche con un galán del momento. Sí, vamos con todo, esto es bomba. Arrancamos la Fogosa noche de Pampita. Aquí te vamos a contar, en exclusiva, qué galán pasó al menos una noche, si fueron dos, si fueron tres, si fueron más. No lo sabemos. Amigos de él saben que él llegó al propio lecho de la mujer más deseada de la Argentina, que está soltera y que debe tener más de estas historias de las que nosotros creemos, pero es escondedora como pocas, es madre, cuida a sus hijos, no va a estar contando cada tipo con el que puede tener un romance, está en todo su derecho de hacerlo, pero como él es famoso en este caso, tendremos que contar de quién se trata. Mirá, yo creo que lo debe haber cosificado. Es muy probable. Lo debe haber cosificado porque ella es de látigo. ¡Epa! ¡Ella es de látigo! Bueno, a ella le gustan tallados. Sí. A ella le gusta... Y este va al physique du rôle, y en el teatro. Él da el physique du rôle, y no te abrazo en 24 horas. Que ella empiece a copetinear. Que ella empiece un poquito acá, un poquito acá. Ella está copetineando. A ver, ella tiene cada tanto un revival sexual con pico. Esto es sabido. Como diría la negra, cada tanto se lastran. Exacto. Un apetito, un paquecito así. Se comen. Se agarran, se reencuentran. Entre los ex pasa mucho, sobre todo en los primeros tiempos después de la separación. Te volvés a juntar para una cosa de piel. ¿Te ha pasado? No. Ok. Muy bien. Aquí nos veremos. ¿Cómo que es que se va? ¿Quién fue la última conquista de Pampita? No es el novio, al menos no que sepamos. No es ni siquiera una especie de amigobio, como lo fue Polito Pérez, el polista con el que estuvo después de pico. Acá fue un pico, pero un picoteo. Me voy un toco y me voy, por lo menos una vez, quizás más. Y él es famoso y responde a las reglas que ella busca, sobre todo físicas y estéticas. ¿Pero que es deportista, Rod? A ver, por favor. ¿Sigue con el rubro deportista? ¿Cómo dice? ¿Sigue con el rubro deportista? Porque viene muy del deporte. No, no, por eso dijimos galán. Ah. Dijimos galán porque estamos hablando de un actor. Ah, ¿eh? Estamos hablando de un actor. A ver, vamos a ir dando pistas. Ni siquiera podemos hablar de una relación formal hecha y derecha. Inclusive, probablemente, ella no lo termine de admitir. El otro día la veía Silvina Luna diciendo que fue un invento de lo de Maluna. Te vieron en el hotel, Silvina Luna. Bueno, chata. Son negadoras por naturaleza, me causan gracia. Pero a ver. Perdón, Lucía. ¿Qué tienes para decir? Pero a eso de lo de Silvina, tú no ves que después de que aquí dimos la noticia, la primicia, Silvina Luna y... ¿cómo se llama? Maluma. Y Maluma se lastraron, ¿no? Después Maluma se retiró de la música y se fue a meditar con la novia porque la novia se enteró. O sea, todo turbe ahí. Todo turbe después de ese invento de la prensa. Chicos, cuídense cuando entran a los hoteles porque los ven. Los ven. Pregunta. Paula Varela. ¿El galán este está protagonizando alguna ficción o está ahora en la tele con alguna ficción? Él está a punto de debutar con un portagónico muy importante. Suave, suave, suave. Ay, no te puedo que se lastró ese me mueve. Suave, no es muy suave. ¿Cómo te gusta? De repente te agarrás toda la información. Por mal, está por debutar con un portagónico muy importante. Listo, punto aparte. ¿Dije cine? ¿Dije teatro? No. ¿Dije televisión? Radio, bueno. ¿Dije radio? No dije dónde. Me hace indignar porque son 15-04. ¿El soltero? ¿Lo hemos visto con alguna famosa en esto de último tiempo? Sí. Sí, él le ha picoteado famosas. Esto pasó. Él le ha picoteado famosas no hace dos días. Pero ¿sabe la cantidad? Lo que pasa es que esto va a ser muy cosificante y lo va a decir acá, el feminismo va a saltar. ¿Só? Pero ¿saben lo que ha levantado este pibe? Este pibe come con cubiertos de oro. Bueno, pero me imagino por qué. Este pibe come platos bien servidos. Es línea cabré. ¿Sí? Este muchacho es línea alta. No, es de los callados. No anda mostrando, pero vos sabés cómo la... Pero no, pará, pero no ha tenido escándalos. Porque es de los callados. Cabré. Porque es de los callados. Pero es soltero. Es soltero, querida. Perdón, perdón, una pregunta. Es soltero, querida. ¿El galán es mayor o menor que ella? El galán... Siempre son menores. Me gustan menores. Me gustan menores. Por eso pregunto, porque ella está Tacuarembó. A ella le gustan menores. Bampita ya está Tacuarembó y busca menores. Bampita ya está veterana. No, no, no. ¿Cómo lo dijiste? ¿Cómo lo dijiste? Si Bampita ya está veterana... ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Así querés llegar veterana, vos que estás mirando. Cuando decís... El nombre de este muchacho en algún momento sonó por el tipo tener fama de tener un gran látigo. ¡Japa! No sé por ahí en tus chats. La verdad que no... No le conocemos el látigo. Perdón, es más rubro, estuvo más con actrices. ¿Con qué rubro? ¿Vedet? Mira, lo último que yo recuerdo de él, porque seguramente ha tenido más conquistas, insisto, que no le hemos seguido, que han pasado por alto. Lo último que le recuerdo es una noche de boliche con una mediática. ¡Ay, me muero de todo! Una noche de boliche con una mediática. No, estoy perdida. ¿Puedo preguntar? Si estabas perdida, ¿por qué me llevaste tanto la contra hace un ratito? Porque sí, porque entonces lo que era no es. ¿Es argentino él? Sí, es argentino. ¿Es argentino? Bueno, hay muchos chilenos, mi amor. ¿En qué pensaste? Bueno, a ver, vamos. Cuando decís que no es de mostrar, ¿Ha mostrado su físico tallado en varias producciones fotográficas? Él es muy de mostrar el talle. Conocemos ese tallado. Conocemos ese tallado. ¿Es de viajar? Digo, viaja a Miami, viaja... Sí, supongo que debe viajar. No sé si no hace por el mundo con Marley en TNP, pero hace viaje, viaja. Es Iván de Pineda haciendo... Estamos contando la última conquista amorosa de Pampita en exclusiva. Noche fogosa, al menos una, tal vez más. El amigo, el mejor amigo, un amigo de muchos años de él, se enteró hace poquito de una noche. Pero tampoco tenemos detalles de cuántas han pasado. No es un novio, no es una relación, pero claro, es que Pampita está disfrutando de su soltería, tiene todo derecho a hacerlo y busca un físico de un rol determinado, busca un tipo estético y este muchacho responde a esas características. Paula Varela. ¿Morocho? ¿Morocho con caoba? Un caoba. ¿Es un caoba? 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 Yo no soy de acuerdo. ¿Es más morocho? Yo no soy de acuerdo. Perdón. ¿Es rubión? ¿Es más rubión? Es más rubión, sí. ¿Tiene tatuajes en su cuerpo? ¿Perdón? ¿Tiene tatuajes? A ver. Es maravilloso. Ahora vamos a confirmar si tiene tatú. En un ratito te contamos la última conquista amorosa de Pampita, pero además, además, testimonio exclusivo, hoy con nosotros rompe el silencio, Eduardo Cavito Maza Alcántara, después de su salida del programa Basta de Todo, el propio conductor del programa de la Metro, Matías Martín, se hizo cargo de su desvinculación y hay un posteo de hace minutos de Cavito diciendo me soltaron la mano. La verdad de la interna con data de nuestros compañeros en exclusiva. ¿Qué pasó? ¿Por qué echaron a Cavito? Y su palabra. Este tema para arrancar confrontados. Cavito no va a seguir en Basta. Es una decisión dolorosa de la cual me hago cargo. Gracias. Tranquilo. Gracias. Bueno, vamos a arrancar con los posteos recientes de Cavito hace minutos nada más dando su versión de los hechos de su salida del programa de Matías Martín que se hizo cargo de su despido. Fuerte posteo. Cavito dice esta es la mejor manera que encontré para despedirme de ustedes. Una foto suya y este posteo. El lunes en el programa que me ofrecieron hacerlo al aire yo preferí que este sea el camino. Con los que me siguen o los que quieran leer. En primer lugar, dice Cavito, fuera de la Metro ahora, mi agradecimiento eterno para ustedes, queridos oyentes, quienes pagaron mi sueldo y acariciaron el alma con cada saludo. Ahí en un minuto vamos a seguir leyendo qué escribió Cavito para despedirse en la oportuna aparición de El Pelado López. Cada foto, cada comentario sobre risas o cómo les cambia el humor en momentos difíciles. Fueron mi motor diario, mi razón y parte fundamental de mi pasión por el medio. No puedo dejar de agradecer todos los mensajes de amor, de respeto, de solidaridad que recibí estos días de sus conductores, de recursos humanos, de comercial. Bueno, está haciendo agradecimientos en la primera parte, ¿ok? Aquí arranca, vamos a ir al segundo que es como ya va poniendo un poco más las cosas claras de por qué su salida de la radio. Respecto a mi salud, también se dijo que me jugó en contra y es verdad. Lo que tengo para decir es que la obesidad no es una elección. Por ahí, si tenés la suerte de no serlo o ningún familiar la sufre, no sabés de lo que te estoy hablando. Pero cuando sos hiper obeso, tenés trastornos de sueño y te quedás dormido en cualquier lado, manejando, sentado o en una radio. Básicamente porque te falta el oxígeno. En ese momento, hace casi dos años, me dijeron que yo no seguía por este motivo y gracias a la enorme gestión de quien era en ese momento el gerente artístico hizo que de vuelta la situación y la opinión de quien me había dicho que no seguía que informemos que después de mi operación yo volvía al aire. O sea, él está contando como que porque él se quedaba dormido, sentado, lo iban a echar hace dos años. Claro, una primera embestida para sacarlo del programa Basta de Todo fue hace dos años porque él por su obesidad tenía serios problemas entre los cuales se quedaba dormido al aire, cosa que no pasa hoy porque él se hizo un bypass gástrico y ahora ha bajado enorme cantidad de kilos. Pero terminemos de leer el posteo de Cabito acerca de qué pasó porque lo echan de la radio. A ver. Yo me operé por el amor de mi familia, de la que era mi mujer y de alguno de mis amigos. Nadie más participó en ese momento. Mi salud actual y lo aclaro porque muchos se preocuparon tiene que ver aunque no lo crean porque estoy demasiado flaco. Seis o siete kilos por debajo de mi peso. Me están ayudando a recuperarlo. Físicamente estoy bien, el dolor es en mi alma, mi cabeza y mi corazón que también me estoy ocupando de eso. Bueno, el dolor está en mi alma, en mi cabeza y en mi corazón. Hay más del posteo porque él agradece pero también diferencia quiénes estuvieron con él y quiénes no, quiénes lo abandonaron, quiénes lo vieron o lo visitaron cuando estuvo operado y en el posoperatorio. Él ahora empieza a poner luz, a echar luz sobre la verdad de por qué se va de la radio. ¿Qué decía Matías Martín? ¿Qué explicación daba el aire? Un largo descargo. Vamos a hacer un resumen obviamente porque habló como 45 minutos del tema. A ver qué dijo Matías Martín que es el dueño del programa y se hizo responsable. de la salida de Cabito como cabeza de compañía. Sí, lo estoy confirmando y es que Cabito no va a seguir en Basta. Es una decisión dolorosa de la cual me hago cargo como conductor de grupo, del programa, del equipo. Sentí que el programa hace rato que había perdido algo. El programa pedía gritos cambios. La única manera de crecer, de reinventarse era cambiando. Y Cabito hacía tiempo que había tenido algunos episodios de salud por un lado y por otro lado una participación dentro del programa que se había ido achicando. Pero la situación fue que realmente me pareció que lo mejor para el programa, para el equipo, era que Cabito no siga en Basta. Por supuesto que lo vengo hablando con él hace un par de años. No es una situación nueva. Iba a decir que puede sonar contradictorio pero celebro de alguna manera que en estos meses más difíciles, más duros donde muchos de ustedes preguntaron qué le pasaban o lo notaron más apagado, lo notaron más callado o más triste, aún así tuvimos grandes programas, grandes momentos, grandes entrevistas. Celebro que el equipo haya podido con profesionalismo tratar de sacar adelante una situación que internamente no siempre fue todo lo cómoda que había sido durante tanto tiempo. La verdad es que no espero que todos la entiendan y que todos estén conformes. Lo que sí quiero dejar en claro es que nos preocupamos porque Cabito esté bien, porque Cabito esté bien de salud, porque la radio le garantice un lugar. Simplemente son muchos años, es mucho desgaste y a veces hay que tomar decisiones que me hacen sentir muy triste, muy dolido, pero que me hacen pensar que estoy en el camino correcto, que estoy tomando una decisión dura que privilegia al programa, al equipo que trabaja en el programa y a la radio. Te vamos a contar acá, te vas a enterar esta tarde como siempre en Confrontados la verdad de por qué echaron a Cabito. Vamos a tener una nota con Matías Martín, estamos esperando a Cabito también y tenemos el final de su descargo en las redes, en este largo, largo, este mensaje que dejó su argumentación, primero agradeciendo a los oyentes, a la gente que lo contrató, recordando su época complicada cuando tuvo que operarse, diciendo que ya quisieron echarlo hace dos años porque se dormía sentado por su obesidad y diferenciando los amigos de los no amigos, los que están en las buenas y los que están en las malas y los que lo dejaron y de algún modo les soltaron la mano. ¿Cómo termina este mensaje, Carlita? Acá en el tercer posteo habla de los amigos. Alguien alguna vez me dijo que los amigos se cuentan dos veces, en las buenas para ver cuántos hay y en las malas para ver cuántos quedan. Mi suerte es que perdí muy pocos, pero fue duro el aprendizaje. Lo descubrí en mi operación cuando clínicamente dejé de respirar y mi corazón frenó un tiempito. Situación que me llevó a terapia intensiva varios días. Ahí descubrí quién se preocupó, quién llamó, quién vino a verme y quiénes no. El golpe fue duro, pero se aprende, como de esta situación también. Quiero agradecer también a quienes ahora el gerente artístico de la radio y a sus dueños que siguen confiando en mí y creen que aún tengo cosas para dar. Dios quiera, nos volvamos a encontrar. No tengo palabras para agradecer todo lo que me acompañaron escuchándome, viniendo al teatro, viéndome por tele o en el cine. Ojalá pronto prueben mi comida o vuelvan a verme y escucharme. Gracias por su preocupación, por alentarme a bajar 125 kilos, por su amor incondicional. Me lo quedo para siempre. Hoy ya no espero que sean las dos, porque basta se terminó. Con amor, Cabito. Basta para Cabito, basta para todos. Aquí contamos la interna de Basta de todo un programa histórico de la radio, ganador de premios, súper escuchado. Lo que pasó con Matías Martín que hace un tiempo también decidió sacar del equipo en su historia a Gabriel Schultz que fue a parar a Perros de la Calle, programa de Andy, que también vas a escucharlo a Schultz en una nota que tenemos con él, también a Matías Martín. Y lo cierto es que acá hay una historia detrás. La vamos a contar en exclusiva y ya vamos a tener la palabra de los protagonistas. Franco Torche primero, Ron en Paula también tienen data. ¿Qué pasó en la Metro con Cabito? Bueno, lo primero que hay que decir antes que nada a mi criterio es que están despidiendo a una persona que está transitando problemas de salud. Esto como responsabilidad empresarial. Pero a qué hora se lo están despidiendo lo reubican, lo reubican. Y en segundo lugar hay un intento de Matías Martín que en lo que acabamos de escuchar lo dice de forma muy cifrada, no lo está diciendo explícitamente, quiero decir, pero hay un intento por modernizar el programa. Ustedes saben que esa radio, por más que tengan números súper exitosos, es una radio vieja conceptualmente. Es una radio minada de hombres con todos líderes hombres y grandes mesas en las que abundan los hombres. Ahora me van a decir no, porque Andy Cundersov puso una mujer, pero eso es un fenómeno muy reciente. El año pasado es a radio y sufrió un embate muy fuerte el año pasado cuando sacaron un violador al aire y nadie en otro programa lo frenó. A partir de ahí la radio viene muy observada porque hay un gerente que toma decisiones que tiene mucho que ver con machismo, tiene mucho que ver con misoginia y con homofobia. Y con homofobia y esto todo el mundo lo sabe. Y esto todo el mundo lo sabe. Entonces, Matías Martín quiere cambiar su programa, por eso introduce a Malena Ginsur el año que viene. Llama a una mujer que va a ser las veces de dos o segunda de él, que tiene un discurso digamos humorístico por supuesto y divina en todo sentido y además quisiera incorporar esto no está confirmado a un humorista que está como en las antípodas del tipo de humor que hace Cavito históricamente que es Martín Garabal. Él no está confirmado porque duda al respecto. La razón principal es artística y es querer desprenderse de lo que era su lastre. Bueno, Paula Varela que sabe. Sí, lo que pasa es que con esto se despierta una gran contradicción porque Cavito no está hablando solamente de algo profesional, está hablando de una relación de amistad que es lo que Matías trató de limpiar con todo su discurso. Él dijo le dimos el lugar acá para que el lunes se despida, cuando él quiera este lugar está abierto, sentíamos que teníamos que tener un cambio pero acá Cavito lo que está mostrando claramente es que está en contra de la decisión de Matías Martín que es algo muy pesado para que Matías también se haga cargo porque él dice de alguna manera creía que necesitaba un cambio este programa y Cavito no estaba dando ya lo que venía dando en otro programa. pero se hace cargo Matías se hace cargo de que tiene que haber un cambio un poco lo que dice también Franco obviamente es así pero se hace cargo de la decisión pero es cierto que se enteró primero Cavito se enteró hace algunos meses ya él pensó que se iba a fin de año después le dijeron a fines de noviembre incluso lo escribe y ahora fue ahora el viernes te tenés que ir digo hubo también algo en el medio que tenía que ver con amistades que se rompieron pero que tienen que ver con otra historia a mí me parece que acá me parece que aparece una palabra ya te doy la palabra también Guille me parece que aparece un término que es traición cuando de amigo se trata cuando el vínculo profesional también tiene un vínculo de amistad y muy fuerte en este caso y uno queda fuera de ese vínculo la palabra traición aunque ninguno la diga subyace sobre toda esta historia dale Pardini sí precisamente y lo que voy a decir es información y no es mi parecer hubo una traición grande en ese grupo de amigos ese club de amigos que era el programa una traición enorme hace dos años porque alguien de ese club de amigos pidió la cabeza de cabito así directamente uno de los integrantes del equipo exactamente Matías Martín no voy a dar el nombre la otra persona de ese equipo lo que hizo fue la de Poncio hay que decir ese equipo lo lidera Matías Martín pero es una conducción coral aunque él lleva la delantera están todos en una conducción coral con Ripoll con Cabito y con Juan Ferrari se ha sumado Emilce Pizarro que es una productora a la que le dieron aire también ahora para sumar voces femeninas como en el de la mañana en el de Andy le han dado también a la novia de Andy Verónica Lozano Florencia Peña y otra gente que participa otras mujeres y el clásico 50-50 es metro y medio y su atención por favor que tienen conductoras mujeres a la par de los varones pero vas a escuchar en un minuto a Matías Martín vas a escuchar a Gabriel Schultz que también en su momento quedó afuera del equipo y estamos esperando a Cabito en el móvil así que este tema sigue en un minuto no te vas a mover de ahí porque aparte te vamos a contar el último encuentro amoroso barra sexual de Pampita con un galán ya te conté bien muy bien bueno para preguntarte por la desvinculación no tengo nada para decir al aire al aire cuento todo muchas gracias muchas gracias ¿te costó la decisión? por supuesto sí claro que sí ¿se ha tenido buena relación con él? claro sí por supuesto ¿todo profesional? no hubo nada de índole personal en la decisión ¿tuvo que ver mucho con la salud de él? al aire cuento todo y estoy esperando que él cuente también muchas gracias ¿cuándo lo va a contar él? pregúntenselo a él gracias bueno escueto Matías Martín el conductor del programa que ha deslindado desligado de su equipo a Cabito que ya creo está llegando a nuestro móvil en un minuto claro quiere escuchar la versión también de Cabo que la ha dado primero antes de hablar en cualquier programa en su propia cuenta de Instagram como para decir bueno hablo a los oyentes a mis seguidores primero y después lo hago con algunos programas porque también quiere Matías pero en el caso de él muy reticente hablo al aire hablo mucho al aire que decir fue muy extenso pero creo que más de algunas diferencias no sé si coinciden conmigo lo profesional impecable esto no es personal no pero todo muy monosilámico no tienen diálogo porque si él dice estoy esperando que él hable digamos no está teniendo un diálogo fluido con Cabito aparte en que se nota que hay un conflicto fuerte ya te dejo Carlita en que se nota que hay un conflicto fuerte ellos lo invitan a que vaya a despedirse al aire el mes y él no va cuando vos te vas viendo un lugar te despedís en tu espacio de laburo te despiden tus amigos o sea pero aparte la clave es cuál fue que te dicen a ver si vos te dicen a fin de año termina tu participación estamos viendo donde te reubicamos vas pensándolo después te dicen bueno fin de noviembre la verdad que queremos te dicen mira la verdad que terminaste viernes ahí hay una cuestión que tiene que ver con otra cosa algo en el medio pasó más allá de su enfermedad esto que se dormía que ellos lo bancaron digo bancás si sos amigo lo bancás hasta el último día por lo pronto no se lo bancan más no quieren que esté más pero el hijo no ha sido porque es lo que dice Ronen te vas el 30 de noviembre te vas el 31 de diciembre te vas el 30 de noviembre ¿cuándo te vas? te tenés que ir ahora en mitad de semana un lunes después de 18 años no es que después de 18 años qué apuro tenés o sea una semana un mes dale vamos a hablar la nota con Gaby Jules que también en su momento fue desafectado de basta de todo y pasó al equipo de Andy en perros de la calle a ver qué dijo bueno Gaby ¿cómo estás? muy contento muy bien te enteraste que lo desvincularon a Cabito de basta de todo fue algo que a vos también te había pasado en su momento ¿cómo lo recordás en perspectiva vos? y en perspectiva lo recuerdo en ese momento con mucha tristeza pero a la vez con esperanza porque empezaba en perros de la calle y la verdad fue un momento muy lindo lo que vino después de hecho hoy estoy contento porque acabo de ganar el Martín Fierro de Oro entonces fue el inicio de una gran etapa para mí ¿cuál fue esa charla que habías tenido durante 3 horas con Matías Martín? es una charla que tuvimos acá a 6 cuadras donde fueron muy buenos términos y la verdad que tuvimos una una charla muy linda en la que nos dijimos todo y fue fue muy buena porque sinceramente todavía hoy nos consideramos grandes amigos bien ¿se puede mantener un vínculo después de de esto que pasó? en lo que a mí respecta sí ¿y con Cavito crees que pasó un poco lo mismo que lo que te pasó a vos? una renovación del aire ¿no? no, no sé porque no no estoy en el programa sinceramente no sé en qué situaciones se vivieron adentro porque no las vivo no puedo hablar por ellos ahora después de tantos años que vos tenés experiencia en esto ¿hay un desgaste? en todos los equipos hay desgastes el tema es cómo los podés manejar pero en general puede ocurrir sí el tema es estar al día y poder hablar nosotros en Perros también todos los días tenemos discusiones peleas y las charlamos permanentemente y se charlan y se puede se pueden resolver o no ahora se prioriza siempre como el formato del programa en este caso basta de todo tal vez antes que un vínculo personal ¿vos harías eso? ¿crees que pudo ser algo? no sé no sé nunca conduje un programa no sé cómo es cómo se hace pero si te cruzaste con Cavito seguro ¿cómo estaba el de salud? ¿habrá tenido que ver con esto? me crucé acá en la radio todos los días hasta el viernes pero no hablé de este tema ¿de la salud de él? no de la salud sí pero está está bien está está flaco está mejor que yo incluso bien ¿lo notabas más apagado en este último tiempo? no 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 bueno gracias a Gaby Jules que siempre tiene buena onda para darnos notas igual si se quedaba parado era un poco más fácil de hacerla pero bueno muy buena nota pero dijo lo mismo Matías en aquel momento que había un desgaste que quería dar como otro rumbo al programa digo es un poco una misma excusa para una cuestión de que puede tener que ver con lo personal también Matías Marti puede decir la verdad no me siento cómodo trabajando con esta persona él es el dueño del programa el conductor y lo que pasa es que no es tan fácil porque ellos han formado amistad por eso aparece la palabra traición y por eso en su posteo Cabito hace la diferencia y pone perdí amigos pocos pero perdí ahí es digamos deja como pistas más bien también no enigmáticas pero subrepticias como también pasaba en el discurso que dio Matías o el descargo que hizo al aire en su programa no dicen pero dicen cuando dicen lo que pasa también no voy con el corazón roto perdí amigos me di cuenta que los amigos se ven dos veces en las buenas y en las malas él marca diferencia y está hablando de gente con nombre y apellido no está hablando elípticamente está hablando de gente con nombre y apellido fueron amigos mientras estuvo también todo bien y mientras el programa la rompió y ganó premios el programa sigue siendo un programa no pero te quiero decir en el momento de tomar decisiones que tienen que ver con el programa la amistad se deja de lado o es lo que pasó acá por lo menos y el conductor del programa tomó la decisión pero acá hay una situación en el caso de Gabriel cuando él se va de basta ya tenía trabajo en otro programa bueno porque se puede resolver de esa manera pero a él también lo reubican bueno pero no para 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 la decisión de que no esté más ahí fue de Matías pero vos podés hacer una transición vos podés decir bueno creo que el ciclo de Gabriel de Cabito o el que sea terminó bueno soy amigo de él no lo voy a dejar en banda bueno eso es lo que se cree supuestamente va a ir el programa su atención por favor que hacen Artuzzi y Sol Rosales a la noche que no es lo mismo porque el horario de la noche es un horario marginal para la radio ustedes lo saben no es lo mismo pasar al programa de la mañana como pasa Jules como ir en todo caso a ese otro programa bueno ya estamos conectando si les va muy bien pero es un horario más marginal ahí lo ven en vivo se está poniendo el auricular ya creo que no se escucha Eduardo, Cabito, Maza, Alcántara aquí estamos Carla Conte Rodrigo, Lucich el equipo de Buenos Aires ¿Cómo le va? ¿Cómo andás Cabito? Bien, picos para todos Igualmente Mirá, nosotros empezamos el programa leyendo un posteo que subiste a Instagram hace un ratito nada más creo que lo subiste al mediodía y ahí queda como muy clara tu postura Sí, lo escribí lo escribí sí, sí y aparte tengo que agradecer también a veces lo escribí como me salió no lo pensé lo escribí como me salió dejé mucha gente afuera y también agradezco al programa basta de todo que me... Uy, para que se me cayó esto Ahí se va no pasa nada Agradezco al programa basta de todo a Matías que me dio mi primera en realidad una de las primeras oportunidades en el medio Lo primero que quiero preguntarte es por qué si hay un motivo si fue decisión digamos tomada por algún motivo o no se pudo directamente por qué no estuviste el lunes en el programa que fue el día que de algún modo te despidieron al aire Matías explicó lo que pasó Claro Matías explicó lo que pasó y Matías me ofreció hacerlo con él y yo la verdad no me daba el corazón para hacerlo cuando Gaby se fue de basta no había redes sociales no digo que sea un video jochoto sino que no había redes sociales y ahora preferí hacerlo desde mi red social para hablar directamente con quienes me siguen que está en mi Instagram claro un poco es una manera de hacerlo genérico y ahí lo leímos todo está tu agradecimiento está recordar lo que te pasó está citar que hace dos años según escribís también hubo una intención de despedirte y hubo un gerente artístico que te bancó ¿qué pasó ahora? Eduardo sí y cuando se rompe algo me parece una relación laboral que se termina y que está bien que así sea es un trabajo no tiene mucho más allá de eso ni nada oscuro ni raro en el medio se termina y me lo informaron hace unos meses y bueno para mí fue difícil hacer humor en el contexto de que yo sabía que me iba fue complicado pero no hay ningún resentimiento ni nada por el estilo una vez que te enteraste como que la viste venir te la imaginaste porque hace dos años pasó algo pero de esas afastas y seguiste dos años más es como una pareja ahí aclaré yo que no es un matrimonio que es un trabajo pero pero es como con una pareja cuando tuviste una gran pelea viste tratar de recomponer no hubo una pelea pero digo para hacer la analogía claro para hacer la analogía cuando hay algo que se rompe después lo pegás pero más o más pero se rompió a nivel humano con tus compañeros con Matías te lo quiero preguntar de frente más para que quede claro vos hablaste de perder amigos en el posteo tiene que ver con eso digo hay un rompimiento humano de relaciones de aspectos o es estrictamente profesional tiene que ver con es profesional eso es un trabajo para mí yo mis amigos los tengo en otro lado este si bien uno en el laburo digo no sé ahí en el piso con alguno tenés más afinidad con alguno sos amigo con alguno sos compañero de laburo es eso seguro seguro pero bueno acá se bueno claro lo que pasa que es un trabajo lo que pasa que cuando un programa genera mística en el caso de ustedes parecía una gran bar una hermandad porque eso tiene que ver también la mística de los profesionales claro pero no sé polémica en el bar parece no sé polémica en el bar no sé parecía que que Minguito era muy amigo de Sofovich y por ahí no lo era tal no lo sé igual si si es un ejemplo se entiende pero vos eras amigo pero era un bar que había amigos es un laburo laburamos de eso quiero preguntarte dos cosas puntuales vos eras amigo de Matías Martín y de la palabra definir la palabra amigo es una palabra difícil en algún momento estuvimos más cerca y en otro más lejos pero nunca fuiste amigo nunca lo sentiste amigo en algún momento lo sentí si puede ser comían una vez al mes por lo menos no comíamos todos los mediodías juntos claro pero habla una cena con sobremesa y esas cosas familiares fuera del laburo digamos fuimos bueno claro con Matías durante muchos meses este durante varios años en realidad hicimos fuimos mi lambada claromecó 98 y 99 y en el 2000 ya salimos segundos pero está bien esto creo que marcar ahí la diferencia durante un tiempo una amistad más profunda se habían ido alejando últimamente porque algo se rompió porque se desgastó porque se dejaron de ver que se yo esas cosas que pasan con los amigos ponle el nombre que quieras pero no tuvo que ver con eso digo digo yo digo en su momento mi estado de salud que mi responsabilidad este por ahí minó minó mi actitud profesional pero estuvo en ese momento que vos señalás en tu posteo él estuvo fue de las personas que estuvo o que no estuvo con vos Matías Martín como lo sentís cuando yo estuve en ese momento estuve estuvo muy cerca a mi familia y mi círculo más cercano él no no tiene por qué estarlo no no pero sin hacer una cosa inquisidora sin hacerlo inquisidor te lo preguntamos porque vos ponés en el momento del posteo esto de que cuando estabas en terapia que vos después viste como que tomaste nota de quienes estuvieron en tu internación pero lo dije en general porque lo traes lo traes en un no lo dije en general porque digo en esos momentos sirve lo había dicho porque en ese momento sirve para darte cuenta quienes quienes están y quienes no están y yo tuve la suerte que la mayoría se quedó lo mismo que ahora hay mucha gente que me apoya y me quiere hablaste con Matías este fin de semana o ahora después de lo que él dijo ayer en la radio lo pudiste escuchar la verdad que no lo escuché porque es como ver a tu novia con otro pero después lo leí y hubo un montón de gente que me comentó y hay gente muy mala leche en el medio que quiere que haya pelea o que haya discordia que te comenta no viste lo que dijo y cuando lee lo que dijo no lo dijo como dijeron que lo dijo carito vos hoy por hoy tenés trabajo vas a seguir en la empresa me ofrecen seguir estoy viendo si sigo o no sigo eso es está muy difícil la situación y no tengo que contarles a ustedes si es una decisión mía a ver si si el proyecto que me proponen te interesa si el proyecto que me proponen claro exactamente pero digo es una decisión mía y Matías no pone ninguna y Matías no pone ni como decir me escucho el retorno y me mareo Matías no puso ninguna reparo exactamente para que yo siga no faltaría más después hay un tema que también acá abordamos que tiene que ver con una cierta apertura de la radio a figuras femeninas en los programas abrir un poco el discurso en estos tiempos y me parece que está bien pero eso vos crees que te jugó en contra o es paralelo puede que sea paralelo no creo que me haya jugado en contra aparte yo con tacos y pollera estilizo un montón no te creas ¿Vas a ir al programa Basta vas a ir a hablar en algún momento al aire con ellos? y me parece y me parece que ya no ya estoy hablé en mis medios pero pero puede ser no quito estuve 16 años ahí ¿Estás enojado cabito? capaz que más adelante y si se arma mucho no la palabra no es enojado estoy preocupado por la situación económica por la situación del país por buscar laburo eso me lo preocupa te preocupa el laburo en sí y es una situación dolorosa sí, sí es una situación dolorosa es obvio que es una situación dolorosa y creo que del otro lado calculo que también claro pero digo aparte cerrás un ciclo que fue por supuesto muy importante no te quedó nada en el tintero lo cerraste por más que no fue una decisión tuya ¿no? sí lo que me dijo en el tintero salí con una famosa pero no me dan bola la famosa bueno pero pará pará hay que escucharme ¿cuántas vidas quedan en esa vida? muchas para poder tener quería preguntarte ¿por qué molestó tanto que se haya filtrado la información previamente? escuchame no lo sé no lo sé porque yo no a mí no me molestó pero ¿a vos no te molestó? ¿alguien habló? no me da lo mismo porque no porque era una verdad que iba a pasar pero digo pero hay alguien muy adentro habló sí así que bueno y si tienen alguna famosa con la moral por el piso y baja autoestima me avisan no ay 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 tenés tenés una larga lista de admiradoras es mi especialidad esto tiene que ver con una pregunta que seguramente busca un título te lo blanqueo yo no me voy a ser el que no el que no lo pregunto porque lo pregunto pero básicamente más allá del término vos sentís que en un lugar o sentiste con total sinceridad si querés y si no no lo contestes que te soltaron la mano en un punto en algún momento no me parece que es un trabajo y que manejo un grupo tiene que tomar decisiones ah está claro está clara tu postura igual la compartimos y la y la ampliamos con el posteo que pudiste hace un ratito más esta charla con nosotros que fue súper aclaratoria estamos obviamente si en el posteo omití hablar de mis compañeros claro muchas gracias en el posteo omití hablar de mis compañeros de programa omití hablar de Matías solo contesté lo que Matías había hablado y había blanqueado pero también hay un agradecimiento al respecto al programa mis compañeros y a Matías obviamente gracias Cabo y ojalá salga laburo rápido pronto que te quedes en la radio donde te haga bien y estés contento ojalá gracias un abrazo gracias y si no ahora peso poquito me puedo sentar a la upa de alguno de ustedes chau grande vamos bienvenido gracias Cabito con nosotros nos eligió para contarnos la verdad sobre su salida de basta de todo ya seguimos y recuerden que tenemos la noche de amor de Pampita con un galán que parece que ha sido tórrida potente hot ya te contamos la verdad las rusas el lugar bueno es la historia de esta rusa esta fan rusa de Ulises Bueno Ana Ivanova Ivanova que quería conocerlo vino a la Argentina cantó con él en el escenario con Ulises Bueno y yo no sé si ahí pasó algo ¿no? Hugo epa hubo amor un minuto ya lo desarrollamos después de lo de Pampita tenemos que meterle bueno Ana ¿cómo estás? bienvenida a la Argentina muchas gracias ¿cómo se dice amor en ruso? Lubov Lubov bueno Lubov ¿hubo de eso con Ulises? ¿cómo? ¿hubo de eso? pero ¿cómo lo contactaste desde Rusia? ¿cómo lo conociste? ¿conociste su música? mira siempre desde pequeña me enamoré de Argentina era mi sueño desde pequeña y siempre cantaba en español y la cumbia más cumbia las canciones de Gilda de Natalia Orrero y mis seguidores de Instagram y YouTube siempre me preguntaban por favor canta las canciones del cuarteto o algo y cuando escuché canciones de Ulises Bueno me enamoré de la canción Intento y me enamoré del cuarteto ¿y le escribiste? no no por primero yo canté en mi versión la canción Intento versión lenta con la guitarra y luego él puso información que con mi foto que te esperamos en Córdoba ah él te puso agarró tu posteo en su página en Instagram y vos fuiste sí y luego te sacaste un pasaje ahí como loca dije tú Ulises me espera en Córdoba ¿sabes qué? ¿agarró un pasaporte? no yo vine acá por mi cuenta es que desde pequeña quise ir acá en Argentina claro aparte vos tenías fanáticos a Natalia Natalia sí antes antes de Natalia cuando mis padres vieron las telenovelas argentinas de Andrea del Boca ¿ah? Andrea del Boca también también ah mi primer mi primera telenovela que vi era El árbol azul ¿El árbol azul? El árbol azul sí una tira infantil tipo clave de sol de ese estilo y era enamorada del actor ay ¿quién era? Daniel ah Googleame Guido Casco Guido Casco hace muchos años cuando era pequeñita sí ahora tiene como 100 años es muy querido es un autor de televisión está bastante vaqueta está vaqueta pero muy querido le va muy bien sí muy querido le va muy bien muy exitoso muy exitoso bueno lo conociste a Ulises pero te tiró acá se te tiró ¿quizo tener un romance contigo? ah te estás guardando mirá ahí lo tenemos en el mundo del cuarteto dice que pasó algo dicen que algo pasó entre vos y no 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 te lo comiste sí o no te lo comiste no se dice así te lo comiste es universal en Rusia se usa ¿cómo? no digo te lo comiste dice ella te lo comiste como que estuviste con él ¿hubo beso? ¿beso? ¿hubo beso? no 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 hubo beso no hubo beso pero estás contenta serio pero pará vos le dijiste voy para allá Ulises y cantaste y arreglaste no no mira ellos me escribieron que te esperamos en Córdoba Argentina tuve plan ir a Argentina y después de esta noticia pensaba que voy ahora mismo bueno ahora quedate porque viene Putin también por el G20 y después se van juntos ¿la viste a Oreigo? ¿la fuiste a ver a Natalia? ¿no la encontraste? ayer ¿la conociste? cantábamos juntos el ensayo ¿a dónde se conocieron? escuchéme está a verme con Natalia ¿tú me tuviste a la casa? no es ensayo en su estudio estudio bueno tenés de todos los gustos ¿qué le avisaste a Natalia que venías? mirá acá cantando con Natalia cambio de dolor esta es Anita nuestra invitada venida de Rusia con con Nati Oreiro después de haber conocido a Ulises Bueno se dio todos los gustos estas fanáticas desde Rusia fanáticas que te da Argentina la probemos gracias muy bien muy bien muy bien porque los gustos se dan en vida Paula Varela totalmente querido Argentina es mi amor que se quede ¿te quedas unos días? me gustaría estar acá más tiempo y puedes mirar hablas casi como una negra te puedes mirar la regla la regla es la República Dominicana la República Dominicana ¿conocés ahí? bueno gracias pero Dominicana muy popular muy querida mucha buena playa me gustaría ir mucho medio de WhatsApp muchas gracias bueno tenemos tiempo tenemos que buscar la definición del enigmático no lo sé a todos todos contentos Pampita y una noche de amor que admitirá o no admitirá porque es escondedora y son cosas de soltera tiene que ver con un encuentro sexual una noche de pasión fogoso no sé si quedaron en algo si repitieron si puede llegar a ser otra cosa pero encuentro íntimo fogoso después de Pico Mónaco de Novi después de Polito Pieles de Amigobio noche de pasión entre Pampita y el actor en ascenso galán próximo protagonista del Sugar en lugar de Cabré Vico D'Alessandro y esta es una bomba señores veremos 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 y después lo sabremos esto es Londres ahora oh por Dios el ex de Sol Pérez el ex de Sol Pérez bueno encuentro casual touch and go veremos qué pasa qué pasa por lo que te escucho de fondo que puede ser la madre no pega 34 años tiene como la madre era muy chiquito era jovencito ya dijimos que Pampita está veterana pero igual dije de veterana tiene 40 años está espléndida como yo soy un hombre golpeado 40 y él 34 chicos pasenla bien disfruten nos vamos se queda con Majo con toda la promoción del 9 donde nadie me mueve que nos invite al casorio es lo que hace que no pegamos una fiesta invitanos al programa por lo menos podría darte un beso algo así vamos a bailar carnaval carioca al casamiento qué hermoso trencito qué lindo que la gente se quiera todavía hay gente que se enamora no sé cómo hacen nosotros dos somos dos hombres no, no, no dos parias nosotros tendríamos que estar juntos porque estamos más solos mañana volvemos después del show del problema en este programa que es una bomba pero por qué despedí a la perra a mí no chau ¡Suscríbete al canal!